¿Qué tal amigos? Somos sus amigos los juniors Carlos y José. Este video va muy en especial para un buen amigo de nosotros de California, Don Orphine Rivera, y para toda su familia. Señorón, ahora que va a cumplir años, muchas felicidades, que se recupere. Pronto lo vemos por California y nos vemos aquí en Monterrey. Saludito de todos mis compañeros. Buenas saludos, Dios los diga. Y nos vemos pronto. Saludos. La historia musical que sigue y sigue para ti. El nuevo duendo de la música norteña para ustedes. Los juniors Carlos y José. Triguelita hermosa, linda vas creciendo. Como los capomos que se encuentran en la flor. Tú mi chiquitita, te ando vacilando. Te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado, yo voy a tu casa. Tu mamá te ordena una silla para mí. Tú mi chiquitita, finge no mirarme. Ponte muy contenta porque estoy aquí. Triguelita hermosa, linda vas creciendo. Tú mi chiquitita, finge no mirarme. 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 Triguelita hermosa, cuando tomo vino. Siento tantas ganas de contigo platicar. Tú mi chiquitita, finge no mirarme. Tú mi chiquitita, te ando vacilando. Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Música Mañana o pasado, yo voy a tu casa. Tu mamá te ordena una silla para mí. Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme. Ponte muy contenta porque estoy aquí. Música Los temas internacionales para ustedes. Gracias. Dice. Música 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 Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero. Música A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero, cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. Música Música Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla. Música Música Y no me la hagan de pleito, porque también soy manía, me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla. Música Música Con un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Música Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para. Música Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Música Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Música Música Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olvide, de un albañil algún día. Música Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, para hacerle gasto al barril, los seis días de la semana. Música Música Se vende esta casa, con tolito lo que tiene. Música Música Se ha ido la ingrata, que conmigo la habitaba. Música Por eso la vendo, la doy casi regalada. Música Por no mirarla, el perro aúlla, y fallece mi pobre alma. Música Música Tanto la quise, que me odio por adorarla. Música Música Yo debo marcharme, donde nadie me conozca. Música Pues tanta vergüenza, me destroza, me destroza. Música Hasta el censocle, se murió por no mirarla. Música El perro aúlla, y fallece mi pobre alma. Música Todo es tristeza, con las cosas empolvada. Música Tanto la quise, que me odio por adorarla. Música Se vende esta casa para ustedes, con placido, muchas gracias. Música Música No quiero verte llorar Música No quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. Música No quiero verte sufrir. Música Música No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, jure ser solo de ti. Música Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas del caos soy yo. Música Te voy mi vida, de tu presencia. Música Aunque me duela en el corazón. Música Música Yo siempre fui lo que soy. Música Jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición. Música Música Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición. Música Música Ahora reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Música Ya ves que todo te di en la vida, Música 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 Me voy de estas tierras, amigos adiós, adiós. Música Música Me voy a embarcar, por una mujer que quise. Música Música Ay si no miro esa pobre, mi amor no tiene consuelo, Música Música Porque la quise y la quiero y por esa joder, Música Mis tierras voy a perder, Música Ella me dice que me la lleve de aquí, Música Música Porque en sus tierras, no nos podemos amar, como Dios nos dé licencia, Música Yo me la voy a llevar, Música Para pasearme con ella, por las calles de Tera, Música Ella me dice que me la lleve de aquí, Música 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 Porque en sus tierras, no nos podemos amar, Música Porque en sus tierras, no nos podemos amar, como Dios nos dé licencia, Música Yo me la voy a llevar, Música Yo me la voy a llevar, Música Para pasearme con ella, por las calles de Tera, Música 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 Con solo verte, Música Con eso estoy muy contento, Música Con solo verte, Música Se acaba mi sufrimiento, Música Música Dime, Música Dime, Morena, Música Si sientes lo que yo siento, Música Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz, Música Música Si corre fuerte, Música Al cariño que te tengo, Música Que jamás me dejas, Música Música La cosecha levantar, Música Te lo aseguro, Música Que con el tiempo, tendremos, Música A un heredero que nos venga a consolar No te arrepientas y le hagas caso a la gente No te arrepientas que tú me quieres a mí Aunque te diga que soy borracho y perdido Soy hombrecito y a la cita iré por ti La cosecha de las recordaciones para ustedes Damos y caballeros, gracias Los Junior Carlos y José Los sigue complaciendo ¡Ahí le va! Una noche serena y oscura Cuando juramos amarnos los dos Cuando en silencio nos dimos un beso Y de testigo pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vuelvo y te encuentro casada Ay, qué suerte infeliz me tocó ¡Ah! 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 Soy casado y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley! Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposa Y en silencio por ti lloraré Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de ese hombre Y te creas la más consentida Y te creas la más consentida Quiera Dios que te mande dormida Por interada y traidora mi amor Por interada y traidora mi amor Son tantos y grandes temas Que no pueden faltar para usted Melodías internacionales para ti Hasta ahora no lo vamos Soy Loma En donde están lucescita de mi alma Que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Esto es bien cierto que no te ofendí Por Dios te ruego no seas sin humana ¿Por qué motivo te muestras sin fiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la luz Música En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre No he desdicheado como a una mujer Música Adiós estrella no cero brillante Adiós espejo donde yo me vi Música Cuando acaricias a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricias a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Música Saludos 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 especiales Música Música Macario Macario Tenía una novia Que se llamaba Mariana Música Una linda florecita Y la quería con el alma Los hombres la pretendía Los hombres la pretendían Música Las mujeres la envidiaban Música Música Macario tuvo que ver Música Antes con otra muchacha Música Y dicen que era bonita y muy brava Nativa de la petaca Música Por esas malas pasiones De gente que no perdona Música Hicieron que aquellos podios No llegaran a la bola Música Tenía fama de hechicera La gente lo comentaba Música Y dicen que por las noches En cuerda se transformaba Y en un firol de la casa Música Que Mariana se ocultaba Música Mariana no lo creía Porque estaba enamorada Música Lo cierto es que se enfermó De una cosa muy extraña Murió vestida de blanco Música Cuando a Macario esperaba Música Le vino a cantar un cuervo Cuando a Mariana velaba Música Música Y dicen los que lo vieron Que el pueblo se carcajeaba Después levantó su vuelo Música Con rumbo hacia la petaca Música Tengan cuidado en las noches No duden lo que no saben Música Dicen que los cuervos hablan Pero también hacen mal Música Ya con esta y me despido No más quiero recordarle Música Esto pasó en un pueblito Muy cerquita de Linares Música 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 Dicen que gris y asesinos Música 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 Que me traigan más tequila Y al rato todo pagamos Música Para que me cuido tanto Si de este mundo nos vamos Música 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 Que me traigan un mariachi Y un buen conjunto norteño Música Música Cantinero no te rajes Ni digas que tienes sueño Me gusta ver que amanezca Dice sonriente un norteño Música Yo quiero vivir tomando No como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana Muy codo y no gasta el cobre El día que muera por algo Lo entierran pa' que no estorbe Música Música Traigan botellas de vino Cerveza de la mejor Música Música Quiero gozar de lo bueno Mujeres al por mayor Dinero hay que gastarlo Metalizado no estoy Música Música A que viene eso a este mundo Si no se viene a gozar Música Música Dinero nunca te llevas En que lo vas a gastar Música Perpreta mi silencio Por puño va a derrochar Música Yo quiero vivir tomando No como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana Que cuida mucho su lana Muy codo y no gasta el cobre El día que muera por algo Lo entierran pa' que no estorbe Música 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 Cuando le comenta a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba Música 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 Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al patio Música 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 Cuando sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermano Música Música Dos balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron Música Música El dinero no es la vida Te sirve mal no te ayuda Me convertí en asesino Me convertí en asesino Voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda Música Música Gatica Tengo a mi Lupe con su boquita resueña Música Me dio su mano pa' que me acordara de ella Música En este mundo yo no quiero a las morenas Música Porque no quiero que otro sumbra más por ti Música Pues ahora sí Música Mi Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Música Se acabaron mis trabajos Música Música Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Música Porque no quiero que otro sumbra más por ti Música Música Se acabaron mis trabajos Música 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 Pues ahora sí Y Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Música Se acabaron mis trabajos Música Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Se llama El chupazo Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Pues como no si me sobra razón Música Porque la joven que amaba en un tiempo Música Ahora es dueña de otro corazón Música Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Música Y yo quisiera formarle un chubascón Música Y detenerle en su navegación Música 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 Música